Es terrible Que hoy día tú fueras solamente para mí, para mí Muchas cosas han pasado, mucho el tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, para mí No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Y ahora estás tú sin mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor? De que un día tú fueras solamente para mí, para mí ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor? ¿Y qué hago con mi amor?